¿Cuál es la propuesta de Jafet Paz-Rentería en la Cámara de Representantes? ¿Qué pueden esperar las personas que van a votar por usted? ¿Qué van a votar por usted? Y que usted les diga, hombre, si usted me elige a mí, se va a obtener para el país esto. Bueno, en primer lugar, yo le estoy ofreciendo a los bogotanos y a los ciudadanos que residen en esta ciudad un trabajo serio. O sea, ser un congresista serio que va a defender el interés general, el interés colectivo, no intereses de carácter particular. Y en ese sentido tenemos propuestas muy claras a nivel general, como por ejemplo, desde la educación científica. Nosotros consideramos que el país tiene que, si Colombia quiere salir del atolladero en el que nos encontramos, hay una propuesta muy interesante y es incentivar la ciencia. El número de patentes que nosotros como país promovemos cada año, o sea, que se dan cada año, son mínimas. Y la gran mayoría de ellas son de empresas extranjeras. Entonces estamos proponiendo una ley que incentive la ciencia, que la ciencia sea una prioridad, no una cenicienta. En Colombia, en este momento, por ejemplo, se invierte en ciencia, en tecnología y en innovación únicamente el 0.6% del Producto Interno Bruto. Es una cifra muy mínima en comparación con otros países. Israel, por ejemplo, que es un país que tiene 10 veces menos habitantes que Colombia, produce 10 o 20 veces más patentes que Colombia, porque incentivan la ciencia, la tecnología y la innovación. Ahí tenemos una propuesta clara. Ahí usted coincide con el doctor Gustavo Petro, porque por ahí estuve leyendo qué es la educación. Hacer una revolución tanto en ciencia y en educación impresionante, él espera lograr eso. ¿Usted coincide en eso también con él, entonces? Independientemente de quién sea, el país necesita eso. O sea, si Colombia como país queremos dar un salto, definitivamente necesitamos invertir, o sea, que las nuevas generaciones quieran ser científicos, que tengamos niños que quieran ser científicos, que el Estado promueva la ciencia y eso en ningún momento está en contradicción precisamente con la fe. Yo considero que no hay una incompatibilidad entre ciencia y fe, porque el principal científico precisamente es Dios. Bueno, entonces digamos que la gran regulación, tanto en ciencia y educación, la gente va a encontrar eso con usted. ¿Qué otra propuesta le tienes y le dirías a la gente? Muy bien. En el caso, por ejemplo, del medio ambiente, el modelo actual de desarrollo que tiene el país es un modelo de desarrollo extractivista, que está en contra del medio ambiente, que está destruyendo la naturaleza. Nosotros estamos proponiendo que este modelo de desarrollo tiene que revisarse, tiene que cambiar y dentro de ese marco estamos proponiendo una ley que regule la basura electrónica, que en este momento no existe, se necesita una regulación específica y por lo tanto, unido a esa propuesta, que todas las prácticas de reciclaje y todas las prácticas amigables con el medio ambiente se generalicen, es decir, que se haga una pedagogía social colectiva en ese aspecto y que tengamos un modelo de desarrollo amigable con el medio ambiente y no como en este momento, que es un modelo de desarrollo que enriquece a unos pocos, que está destruyendo el ambiente y que está destruyendo la naturaleza. Claro. Digamos que nosotros estamos basados en una economía de sacar el carbón, de sacar el petróleo, bueno, y algunas otras cosas, y lógicamente, digamos, como industria no estamos produciendo. ¿En eso usted, estímulos hacia la industria y a industrializar el país, en qué estaría? Por supuesto. Y eso está conectado, ¿no? Eso está conectado con, digamos, con nuestra propuesta de ciencia y nuestra propuesta de un modelo de desarrollo amigable con el medio ambiente, porque es que no podemos seguir por la línea que vamos. La línea que vamos, estamos destruyendo el país, se enriquecen unos pocos y cada vez, por ejemplo... O sea, que también hay una propuesta ambiental en medio ambiente. Por supuesto. Esa es una propuesta ambiental. Una propuesta ambiental donde consideramos que se deben incentivar las nuevas formas de energía, de energía renovable. Y todo eso está conectado con el tema científico. ¡Gracias!